Hoy me queda recordar aquel mundo del ayer Donde vivíamos tú y yo y todo era solo amor Soy el mismo de ayer, pues siempre te esperé Pero nunca imaginé que olvidaras sin quererte Hoy no sé con qué voy a hacer Mira mi amor, muriéndome estoy De esperarte cada amanecer De seguir sufriendo soledad Tengo miedo que no duermas más Ay, amor Esa herida que dejaste ayer No la puedo más soportar Es un pico que no tardes más Ay, amor Soy el mismo de ayer Pues siempre te esperé Pero nunca imaginé que olvidaras mi querer Hoy no sé lo que voy a hacer Mira mi amor, muriéndome estoy De esperarte cada amanecer De seguir sufriendo soledad Tengo miedo que no duermas más Ay, amor Pues la herida que dejaste ayer No la puedo más soportar Es un pico que no tardes más Ay, amor 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 Gracias.